Bienvenidos a este video tutorial donde te voy a enseñar cómo obtener un dominio .tech cortesía de GitHub Education. Para acceder primero al paquete estudiantil de GitHub, tienes que ser un estudiante de una universidad, instituto o cualquier centro educativo, institución educativa que tenga correo corporativo arroba edu.p, digamos, en Perú edu.p o edu de acuerdo a tu país. Sin embargo, si no tiene correo corporativo, hay una manera de subir, digamos, una foto a tu registro, a tu matrícula con tu correo Gmail. Se puede dejar en el link de la descripción del video para que puedan entrar a esa página y puedan solicitar su paquete de estudiante. Bueno, al aceptarte, que demoran dos o tres días que revisen tu caso, vas a tener esta página donde en la parte inferior, vamos a buscar por nombre, no, por acá, vamos a tener la página de .tech para que puedas registrar tu correo. Esta es, entonces yo voy a poner díasdeb.tech, ¿sí? Supongo que no habrá nadie que tenga díasdeb, porque bueno, no saben cómo me llamo, mi apellido es días, entonces díasdeb, y efectivamente no hay ninguna persona que tiene todavía díasdeb.tech. Debelo, pero lo que tú quieras, ¿no? Puede ser lo que... La idea y el nombre puede ser lo que te dé la gana, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Entonces, no vas a poner, pues, páginas para adultos, ¿no? Entonces, le damos aquí a comprar, proceder, da 49 dólares el dominio. Pero se dan cuenta, hay una oferta de 10 dólares, pero si nosotros entramos con nuestra cuenta de GitHub ID, ya obviamente ya, este, ya validado con la, con el paquete de estudiante de GitHub, podemos darle aquí a autorizar, ¿sí? Queremos autorizar y ya estamos redirigiéndonos de una aplicación. Voy a demorar un poco a que aparezca el panel de compra, y tenemos aquí 0 dólares, díasdeb.tech, y le damos a place order. Recuerden que solamente es un dominio por cuenta, entonces vamos a registrarnos, demorará alrededor de 10 segundos, Entonces, ponemos aquí nuestra información de correo, para poder llenar nuestro formulario. Vamos a ver, vamos a poner Eduardo Díaz, ¿no? Compañi, bueno, este, Díazdeb, ¿no? Vamos a poner acá para, darnos, nuestro correo corporativo, en este caso de nuestra universidad. En este caso, su correo, unza.edu.p, dirección, vivo en Arequipa, 05, digamos 500, 500 ya. No queremos poner nuestro nombre en nuestra verdadera, pero sí, nuestra ciudad, country, tendría que ser Perú. Perú, Perú, webto país, ¿no? State, o sea, hay que cargue state, y Arequipa, un password. Entonces, vamos a colocarle un password a esto. Está un poco lento la página, la página tiene muchos efectos, creo. Computadora quema. No laptop. Ya está. Y mi móvil. Bueno, vamos a ver. Acá está mi número telefónico por si quieren preguntarme alguna cosilla o algo, pero les recomiendo mejor comentar abajo que en los comentarios, porque, bueno, más seguro. Pero no importa, le damos credit account. Y... Genial. Ahora, esto está de error. Lo estamos haciendo en vivo para poder... Sale error. No sé por qué. Vamos a darle credit account. Sí, code. Vamos a darle... Mejor, esto 5, 5, 5. No sé por qué no me quiere registrar esto. Creo que ahora sí me ha aceptado. Entonces, este... Ya me aparece 0, 0... Dólares. Le damos confirmar. Esperamos un poco. Y... Ya está. Orden Successful. Que ya tenemos nuestro... Nuestro registro de dominio .tech. Con... Descuentos de 49 dólares. Y con 0, 0, 0. Ahora me dirás, pues, este... A ver, vamos a ver dónde podemos configurar my account. Vamos a ver qué se puede hacer. Para tener el dominio. Vamos a ver. Nos va a autenticar lo que es el... La configuración de las IP, la CNAME. Pues sí. Ya está. Voy a volver. Le damos a my order. Creo que todavía está procesándose el... Y... Ya está. 30 de mayo del 21. DíazDev.txt. Entramos ahí. Podemos configurar nuestro dominio. Bueno. Ha sido un correo... Un correo así enviado a mi correo a... A E.Díaz. Pues ahorita lo voy a verificar. Y este... Podemos poner nuestras dos bandejas de entrada. Configurar... Actions... ¿No? En fin. Tenemos que... Este... Entrar a nuestro correo. Y este... Validar nuestro... Nuestro dominio. Acá podemos configurar un nameserver. ¿No? Un nameserver. Podemos... Eh... Vamos a ver los contactos para que vean que no es mentira. Hemos puesto código, código, código. Es 5555. Para nuestra... Nuestro registro. Nada más. Perú y todo eso. Domain Secret. Previous Protection. En fin. Eh... Por ejemplo esto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos administrar... Eh... Custom Domains. Ahora también por ejemplo. Podemos... Eh... Estos son los datos de la trayectoria de contacto. Mm-hmm. Transacciones. Pending Invoice. Domain Forward. D&S Management. Podemos hacer... Forwarding. Podemos... En fin. Todo, ¿no? D&S. No sé si se puede ver. Mm... A ver. Vamos a ver acá. Agregar ventana. Un momentito. Un momentito. Firefox 2. Y podemos ver que aquí tenemos... Podemos ver que aquí tenemos... Para agregar... Eh... Vamos arriba. Eh... Tiene todo. Simplemente falta solamente la verificación de correo. No voy a entrar a mi correo porque es poco privado. Pero tenemos muchas cosas. Pero tenemos muchas cosas para poder trabajar. ¿Sí? Eh... Como ven es trabajable... Acá es donde se modifica todo lo que es... Eh... No aparece nada todavía. Entonces... Solamente una página de información. Supongo que... Actualizarán... Los... Digamos los... Eh... Consigan su dominio.tech. Y... Y... Bueno... Y... Sigan en casa muchachos. No salgan. No salgan. Nos vemos hasta la próxima. Un gusto. Cualquier duda, consulta. Déjenla en la caja de comentarios. Sobre el registro de GitHub. O... O como conseguir la cuenta de GitHub Education Pack. Todo es gratuito. Y... Y eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Para las personas que no saben de ese truquito. Es muy importante saberlo. Nos vemos. Chao, chao.